Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Conozca los principales avances del sector construcción en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo en el primer foro de competitividad de la construcción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Lo que queremos con este tipo de foros es poner a conversar a los diferentes actores sobre temas muy avanzados, temas de investigación, lo último que hay en el sector, de manera que todos puedan hablar del mismo idioma y hablar de los temas que se están pensando o que se están tratando en el futuro. Conferencistas nacionales e internacionales se presentarán en el foro el 5 de noviembre en el Holiday Inn. Después del foro también esperamos que los empresarios empiecen a formular planes de acción y actividades que serán la ruta para ir cambiando un poco el concepto de la demanda sofisticada e ir cambiando también los estándares de construcción de la ciudad. Inscríbase hasta el 4 de noviembre en www.construccioncompetitiva.com Más información en el 652-7000 ext. 390. ¡Gracias! ¡Gracias!